Mi nombre es Ivonne González López, tengo 22 años, actualmente estudio en lo que es la Facultad de Estomatología de la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente estudio el segundo cuatrimestre en la licenciatura. Esta carrera es muy bonita porque implica lo que es el área de la salud y abarca lo que es la especialidad diseñada en lo que es el cuidado de la boca. Con respecto a la comunicación de mi padrino, fue cuando me envió postales y me envió igual fotografías en un viaje que realizó en crucero. Y aproximadamente tenía como 7 años cuando me envió esas fotografías. Se veían muy bien, estaban muy bonitas. Bueno, antes que nada, buen día. Mi nombre es Federico Ríoja López, tengo 23 años. Soy de la comunidad de San Felipe Otraldepec, perteneciente al estado de Puebla. Pues bueno, yo disfruté mucho toda esta etapa de mi vida porque fueron 3 años, creo, o 2 años que duró este programa. Y después nos dieron la noticia de que había la posibilidad de tener un padrino extranjero, en este caso. Y pues bueno, así fue como empezó toda esta aventura. Cuando ingresé a la secundaria me metí a estudiar música en el Conservatorio de Música de la Comunidad. Fue un gran día. La oportunidad en que me tocó conocerlos, a ellos, en persona. Digo, yo pensaba que todo siempre iba a ser virtual o por medio de cartas, no sé. Pero bueno, un día nos dieron la noticia también de que ellos llegarían a la comunidad. Y mi familia y yo estábamos muy contentos de eso. Mi nombre es María Guadalupe Martínez Guzmán. Tengo la edad de 18 años. Actualmente estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Químicas. Estudio la licenciatura en Químico-Farmacobiólogo. La participación que he hecho es cuando lanzaron un programa de jóvenes, bueno, para los jóvenes, que era como fomentar el deporte. Que fue cuando nuestro facilitador, José, nos enseñaba, bueno, nos enseñó a jugar básquetbol y voleibol. En lo personal a mí me gusta mucho el básquet y pues disfrutaba ir a jugar básquet con los chicos de la comunidad. Tuve que ser facilitadora, que fue cuando pues me demostré a mí misma que sí podía con la escuela y con algo aparte. En mi cumpleaños, lo que me mandan en sus cartas es una frase o un capítulo bíblico y donde siempre me han dicho que me quieren mucho, que feliz cumpleaños, que luche siempre en las cosas que yo quiera hacer en la vida y pues por lo general es eso. Y recuerdo un cortometraje muy importante que se llama El circo de las mariposas, que es donde aprendí a que yo puedo hacer las cosas. Me pongan lo que me pongan, sé que soy capaz para hacer las cosas. O igual si yo no tengo la habilidad de hacer algo, tengo la habilidad de hacer otra cosa. No soy igual a los demás, pero sí soy capaz de hacer las cosas. Gracias, no sé, a mí y a lo mejor a la fuerza que tengo, el ánimo que me dan las personas que me quieren y que están cerca de mí, pues aquí estoy y sé que lo he logrado. Como jóvenes afiliados, bueno en lo personal, siento que es como de, si tú sabes algo y puedes y sabes que le ayuda a las demás personas, pues es como compartirlo. Y siento que sí es como, si tú sabes algo, compartirlo con los demás. A los jóvenes yo les diría que participen porque es una forma de que se desenvuelvan y que reconozcan a personas, no sé, a personas nuevas.